¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí TheGame24 Y hoy estamos en otro capítulo de Marvel's Spider-Man Y sí, lo sé, llevo muchísimo tiempo sin subir videos Bueno, creo que este video lo estoy subiendo después de uno Que ya había grabado hace tiempo, pero llevaba bastante tiempo sin subir Era porque estaba teniendo, bueno, varias cosas que hacer en este momento Ahorita me enfermé, de hecho estoy grabando este video enfermo Pero nada, hoy vamos a continuar con el modo de historia normalito Ya nos falta poquitico para pasar Y hoy vamos a estar utilizando este traje Cuño, este traje que es como una capuchita y vaina Porque yo quería utilizar este, el MK3, pero no lo tengo desbloqueado O sea, es que ni siquiera he jugado, he estado más ocupado en cosas del trabajo que otra vaina Pero yo quería usar este porque se ve demasiado arrecho Parece hasta Deathstroke con esta mierda puesta O en sus efectos, este que también se veía mamadísimo Pero no tengo ninguno de los tres Entonces bueno, me tocó el de la capucha que es el más o menos respetable que tengo Porque el negativo no me termina de convencer Y mientras lo pueda evitar utilizado es mejor Vale, que este bicho si es montado con uno, vale, uno está aquí intentando salvar el pellejo a la gente Y es lo que está pendiente de una paja con uno, pastidioso Pero ya voy a usar el viaje rápido una vez que lo tengo aquí Para no carganos todo el video balanceándome Aunque lo pudiera hacer sencillamente Porque es demasiado fino que es balancearse en este juego Pero me sorprende lo rápido que carga el viaje rápido en este juego Pero si ahorita estoy, no, pelo enfermo ahí Ajá, entonces ahora toca pelear contra este logro Coño, el tercero Marela Sigilo, 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 eh, no, vamos a hacerlo como un asas Tengo uno ahí, uno, uno ¿Cuántos francotiradores hay? Hay uno allí Uno por allá Arriba no creo que hayan Coño, se me volvió a joder el joystick, vale, que hueva Hay que meter unos puños Pero bueno, nada, vamos a... No puedo... Coño, me vieron Coño, tu madre Vamos a ver si le puedo mentir Coño, eso es este también Bien, ahora viene este Mierda, como hizo eso, se pasó, manico Como mierda hizo eso Ah, este es el de los látigos, con razón Mierda, no, se me complicó el asunto aquí Que estúpido hueón, como me mataron Imbecilísimo, dale otra oportunidad, otra oportunidad Vamos a hacerlo bien esta vez Ok, ese está muy resguardado, si se puede, se puede Manuquear bien aquí, plácata Coño, que le halla el control, huevón, no joda Ve, no tenía que asustar a nadie y no ha pasado nada Listo Ahora sí Ahora sí me viene Tengo que deshacerme rápido de los demonios Antes de que elico, chica la visión Vamos, vamos, vamos Uff, vamos, vamos Vamos, vamos El del látigo es el que me preocupa Coño, pensé que sí llegaba Cállate, Silver, perra Solo que eres tú, quítate Tomen las caras, gaf Vamos Lo bueno es que estos son inútiles, huevón, no les metí un medio coñazo y ya Hay que esperar a que te disparen Listo, ya, será todo, ah no, quedaba uno todo ahí Vente, pues. Vamos. Listo. Ya, eso era todo, eso era todo. Cuño todavía, espérate. Me van a matar, si me mata es el más. Marico, este cuño de la madre. Listo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, que me dicen Capitán Combo, hueón, que ahí me dan la recha. Vamos. Tengo que seguir allí. ¿Por qué eres tan pesada? Te meten siendo coñazo, hueón. Marico, dale una patada en la cara por mí. ¿Qué le ha dicho a esta mujer? Me he matado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Vale, Lee. Vale, Lee. Esto se ha acabado hoy, ¿no? ¿Cómo es...? Me imagino que no puedo tocar esa verdad. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. No hay otro camino. Vete, Spider-Man. Esto es entre Osborn y yo. Pero otra vez el mundo loco. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. El accidente suena tan químico como Osborn. Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que me hizo Osborn. Eres más que tu pasado. No permitas que te controles. He intentado ser el orgullo de mis padres. O hacer honor a su legado. Ahorita te está contando todo el trasfondo que él tuvo para poder convertirse en villano. No te dejaré de hacer esto, Martin. ¿Cómo se llama? El arco que pasó para convertirse en villano del anime. El dolor de Lee. Su ira. Están alimentando su vida. Yo pensando que estaba caminando. Es una cinemática que está jugoso. Vamos a ver, Martin. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es la única muestra ¡No! ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas ¡Por ti! Esto no te devolverá tus padres ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin No dejes que la venganza gane ¡Lucha! ¿Por qué no especificaste contra quién? Y dije, bueno Ya, un minuto Disculpa cortar el ambiente, pe Ay, estas cosas son las que uno se gana por tener un perro Que cada vez que quiere entrar a tu cuarto, pues yo tengo la puerta cerrada Entonces le da la piquiña de querer entrar y cuando entra quiere salir y eso es así siempre, hermano ¡Para ganaré! ¡Para ganaré! ¡Para ganaré! Este combate tapa, pavo Mira, mira, mira... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Pum! ¡Los crimenes de Osborne, besarán todo de ti! Marico, queda ahí el control como se viene a joder justo en el momento oportuno... La cámara muy bien y todo, pero como se me está descontrolando... ¡Dom! Ahora hay que esperar que el carajo nos permita golpear otra vez y ahora que sí podemos, bueno, le quedan dos golpes y ya. ¡Lucha, Martin! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Os por debes sufrir! ¡La huevona! Yo pensaba que este iba a ser el más huevón de todos. Aquí este te atrae muerto. ¡Estás loco! Vamos, vamos. Lo bueno es que tengo como 17 combos y puedo meterle cuñazo a todo el mundo. Este demonio es grande, muy grande. Ajá, ¿y cómo carajo es la vaina aquí? Ah, normal. Osborn y tú compartiréis tumba. ¿Sabes para qué? Para ahorrar, porque mantén el tumba ahorita está caro. Tom, Tom, Tom. Joder, puta, vente. Aquí yo no sé cómo me... No, ni te pasas. Toma. ¡Ya está bien! ¡Todo esto acabará pronto! Espero que sí. Verga, llegaron los de las espadas, tú eres marido. No, no lo pidan. No, no. ¡Ah, su madre! ¡Ay! No veo a nadie, weón. Cuidado. A lo mejor si hago un combo justo en el momento. Exacto, eso fue lo que hice. Hice un combo justo en el momento y nos encontró como pegamos. Coñazo a todo el mundo. Coñazo al que se me atraís y ya coñazo. Vamos, vamos, vamos. Tengo bomba. Marico, dime que ya, weón. ¿Hasta cuándo? No juego nada. Aguanta más coñazo que Rhino y Rhino tiene una super armadura encima, no me jodas. No. ¡Uff! ¡Uff! Osborn debe pagar lo sé pero esta no es la manera Martín ¿Y ese es ese octopo? Sí señor coi coi ¡Gracias! ¡Uff! ¡Mierda! ¿Oto? ¡Mierda! Esa cara que pones... Ni te imaginas lo satisfactoria, ¿crees? ¿Listo para el acto final? A él le encanta llevarse a una persona para apuntar a un edificio para lanzarla. Le encanta, le fue así. ¡Uff! Eso es sangre, mano. ¡Mierda! ¿Dónde está Otto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. ¡No! ¡Al hospital! ¡No! ¡A festín! Claro, es que en festín hay... no sé qué hay. Mejor medicina a lo mejor. O su gente, su equipo. ¿Pero por qué Lottie? Tengo que hablar con el médico. Aquí no hay médicos. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo. Pero ve lo que pueda. Trae... Mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada. Gracias. Agradecemelo, no muriéndote. Ahora sí nos quiere. ¿Qué? 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 No vale, pero ese Spiderman las trae a todas vueltas locas, weón. A Sable, a Black Cat, a Mary Jane, no ha salido Wen. No me jodas, weón. ¿Y el tipo qué? Un físico nuclear, no hay nada así. Con magistrito mierda. Vivirá. Debe descansar. Y a mí me encanta, weón, que en todos estos juegos, el enemigo siempre espera a que el héroe se recupere, porque dice, ay no, te la dije, weón. O sea, ponte tú que el tipo, por lo menos... Ya, ahorita les digo. Que por lo menos en una de las misiones pasadas el carajo se quedó dormido en la noche, weón. Toda la noche se quedó dormido. Y no pasó nada en la noche, man. Nada, todo empezó a pasar desde que se despertó. Mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. Tiene el antisuero. No sé si puedo vencerle. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. Tiene que ir al laboratorio ahora. Ya no me duelen las costillas gracias a ese discurso motivador. Dale con la araña. Ay, qué asco. Spiderman, 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 Spiderman. No. No, esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. ¡Eh, Spider! Ah, el amor. De mascota, coño, oye. Pero no había que matarla. Aunque bueno, yo creo que eso es intentivo. Cuando te pica, me das un coñazo entrar así en la cara. Tengo que ir al laboratorio. Seguiré al laboratorio. Vamos a hacer viajes rápidos. No hay que estar perdiendo tiempo en esas cosas. Aprovechando que tenemos el viaje rápido desbloqueado. Vamos. Vamos. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Evitando cualquier tipo de inconveniente. Aviso, es tu última oportunidad de mejorar tu equipos de habilidades antes de terminar la historia. Ah, bueno. Entonces vamos a ver que podemos... Bueno, aquí ya tenemos todas las habilidades importantes, ¿no? Porque vienes esta de súper coñazo y vaina, tal. Y esta cadaña colateral que me la suda completamente. Vamos a comprarme este. Y este ya después es cuando me dé la gana. En artilugios, todo lo que yo utilizo está mejorado. Igualito no me queda para mejorar mucho más. Porque no he jugado detrás de cámara ni nada por el estilo. Concentración en batalla. Este traje no lo quiero para la última realmente. Entonces me gustaría jugar el final con el traje como tal de Spider-Man. Ah, yo tenía este de comiquita. Ah, no, yo no lo tengo. Ok, no tengo. Este hubiera sido... Este está caimán. Pero este me gustaría jugarlo en algún momento. Se ve gracioso. Se ve gracioso, se ve gracioso. Bueno. Vamos a darle que no hay vueltas atrás. Última misión del juego. Creo yo, ¿no? Estoy escoñetado. Pero me dio un discurso motivacional. Ya nada puede conmigo. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. Con una pequeña creación mía. Tiempo estimado de la creación. Diez minutos. Porque el personaje principal todo lo puede. Con un discurso motivacional. Los brazos tardaron meses en hacerse. Me pullé. Amé el traje. Me encantó. ¿Cuánto me tomaste el traje? 10 minutos 10 minutos y porque paré Para tomarme un café Para echar cola un cafecito y me lo tomaba Y listo 10 minutos y porque me dieron ganas de cagar El personaje principal de la historia es un retapullado No, y este todavía no ha subido al tope del techo ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo Ah, bueno, chao Y lo soltaba El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste Nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad Muy bien La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡Vámonos! Dame el anti-suelo Otto Llevas toda tu vida ayudando a los demás El coño de tu madre Pensé que estábamos en cine Me entregaré el anti-suero cuando Osborne pague por sus crímenes No te jodas, weón Coño, toma a él ¡Mierda! Espera, tengo un momento Está demasiado pullado Otto, weón Ok, no lo puedo atacar Siempre vuelve Tienes que perderlo todo Veo que tienes un nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidad Ah, ok, ya entendí Tengo que esquivar en el momento justo Para que el tipo le lance una telaraña Y le caiga justo Bueno, ya me morí Llegué Entonces, como les estaba diciendo Hay que esquivar en el momento justo Para que le lance un telarañazo ¿Ves? Así Ay, no veo Uff, uff, uy, cuido, cuido que no veo Cuido que no veo Uy, cuido que no veo No sé cómo atacarlo, marico De manera que estoy intentando Veo que tienes un nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidades Mira, ahí podía, ahí podía Oh, marico, no me jodas Vamos, 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 vamos Un coñacito, un coñacito Haces perder el tiempo Cállate Usa las telarañas y los artículos de patrullidad Ah, ok, ok Uff, frágatelo, rasgo Ay, coño, me caí Entonces, vamos a utilizar primero la de bomba esta Las eléctricas Las eléctricas, las eléctricas ahora Me he jodado Vamos, vamos, vamos Ahora sí, vamos Uff, no aguante el coñazo No aguante el coñazo No aguante el coñazo Me has agotado la paciencia Cállate Uy, coño, la madre Es que un golpe de él me quita toda la vida Vamos, vamos, vamos Eres patético Ya, que ahora necesito Dame Basta de juegos Uff, coño, coño Me mata No vale, coño, la madre Lo queda mucho tiempo, por favor Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes Ya, pero ya sabemos que es lo que hay que hacer Entonces vamos Hay que hacerlo con calma Pero yo creo que hay que hacer Pero yo creo que hay que hacerlo Tú dame el antisuero Vamos, vamos Ahora sí No, siempre vuelve Tiene que perderlo todo Vámonos 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 Vale, otra vez Si se fue No queda mucho tiempo Por favor Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes Marico, ¿qué es eso? Te quedaste a Toraguay Qué imbécil Vamos, ahora sí Ahora sí ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborne! ¡Polle, nueva madre! Eléctrica, eléctrica Vamos Ahora sí Top, top Veo que tienes el nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidades No Calagate este coñazo, juega Aquí es donde nos mató la primera vez Que era lo que hay que hacer Vamos Ok Segundo ramo aquí La gente se muere Necesitan el antisuero ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo me quedan? Vamos a usar esto Entonces se balanza las vines ¡Ah, pero es que había que darle coñazo! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora toma coñazo entonces Porque no me creí ¡Basta de juegos! Ya, pero es que en esta parte No sé qué es lo que hay que hacer No vale, le coñazo en la madre ¡Qué huevo tan pelado! ¡Lo queda mucho tiempo, por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborne pague por sus crímenes! Vamos a usar las mini arañas Vamos a usar todas y luego vamos a usar todas ¡Tú dame el antiguero! ¡Ya hace bastante para arruinar a Osborne! Marico, no puedo subir, estoy intentando subir ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Ap! 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 que van hacia aquí porque lo que no terminaba entendido. Ok, tenían que meterle un coñazo para que él se bajara y luego tumbarlo, ok, entiendo. Ahora necesito recargar todo. Vale, ya después que sabes que coño es lo que tienes que hacer es un pajazo. Coño, ya me metí un coñazo. El primero de muchos. Déjame salvar la ciudad. Después haremos lo que quieras. Ya tengo claro lo que quiero. Ahora lárgate antes de que te haga daño. Ya, pero no entiendo el reabestecimiento. Es de qué exactamente, de la que yo escoja. Porque si es así yo quiero las androides. ¿Cuánto te paga Osborn por protegerla? No lo estoy protegiendo. Sólo quiero salvar la ciudad. Vamos, vamos. Y eso que lo intenté, pero no me dejó. Basta de juego. Mentiroso. ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! Vamos. Atragate esta mierda. Amargüey. ¿Qué ha sido del hombre que quería ayudar a la gente? El débil, el perdedor, ha desaparecido. ¿Qué haría? Pero no se cansa, mami. ¡Basta de juego! ¡Ahora basta de juego! Vuelve a hacer la gracia. Aquí tiene uno. Me voy a quedar aquí. Ahora sí, vamos. ¡Vuelve! ¡No! El perdedor le fundió a los disparadores. Y ahora... Menuda decepción. Parker. Mira que bola ¡Para mí también! ¡Para mí también! ¡Para mí también! Toma ¿Cómo que no he sufrido? No jodas Estas viendo un poco coñazo que me has dado Cuando no pasas la materia ¡Para mí también! ¡Qué pinga! Estamos peleando pegados al borde de un edificio Y pareciera que estuviéramos en un piso ¡Para mí también! 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 ¡ями también! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡Otto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. Estoy de acuerdo. ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, ya loco! ¡El antiguero! Peter. Eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber. Una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Todo por la boda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas, haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen, se llevarán mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! Bien. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... te gustaría saber... que tu secreto está... a salvo conmigo. Coño, y se cayó. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que ya haré yo. Peter... Aunque sea lo que más me duele. Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. Verga, que horrible esa decisión, manco. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No sé. 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 y si él lo hubiera hecho eso hubiera sido un acto egoísta o sea poniendo en comparación todas las personas que salvó y esa era la única familia que le quedaba si lo hubiera hecho hubiera sido egoísta a sabiendas de que se podía hacer más suero iban a tardar más pero se podía volver a hacer porque la fórmula estaba en alguna parte o sea no se había perdido pero si iban a tardar un poquito más pero suero iba a haber un año a el lo Y ahora les juro enemistad por siempre a Peter. Buño, asociada. Coño, pero lo creaste, marico. Se es mucho. Se es y mucho. El pollo al curry te queda genial. Lo sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No, quiero decir que sí, o sea, no, no es que no quiera, quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Awww. Qué fino. Bueno, creo que recuerdo que un suscriptor me dejó en los comentarios si era, en qué parte aparecía esta escena. Esta escena tal cual, pero era con Black Cat y no con Mary Jane. Yo le expliqué que, bueno, que eso fue un mod que instalaron para que esta escena se hiciera con Black Cat y no con Mary Jane, pero que, concretamente, esta era la escena. Y al final era con Peter y con Gwen. Y bueno, nada, yo creo que ya con esto terminó, no lo voy a quitar, porque sí estoy seguro de que hay escenas post-credita. Ahí creo que una o dos escenas post-credita. Y bueno, nada, hay que esperar. De pana, muy chévere el juego. Y todavía es que falta, porque todavía faltan los contenidos descargables. Y después Miles Morales, que ese lo tengo que descargar. Pero bueno, que lo vamos a jugar, a juro, a juro y porque sí, para poder continuar la historia. Y luego ya están listos y preparados para cuando llegue Marvel's Spider-Man 2. Claro, nos vamos a tardar un poquito en subirlo. Porque acuérdense que nosotros lo estamos jugando en PC. Y cuando esos juegos salen, como son exclusivos de Sony, pues lo van a soltar nada más para PlayStation 4 y 5. O posiblemente solo 5, porque así son de fatidiosos. Si en algún momento lo liberan, bueno, lo empezamos a subir a PC. O si en algún momento adquiero el PlayStation 5, nos dejamos de huevonadas y lo jugamos directamente en PlayStation 5. Aunque en estos días estaba pensando, si tuviera una consola de esas, si la capturadora que yo tengo seguiría funcionando. Porque esas consolas son unas vainas caimanes. Y yo me acuerdo que esa capturadora, yo tengo esa capturadora, llega hasta 1080. Bueno, mi monitor también, desde 1080. Al final lo terminaría jugando desde mi monitor. Así que no sé, son cuestiones. Pero bueno, no sé chicos, si llegaron a este punto del video, me pueden dejar en los comentarios que les pareció hasta ahora. El modo historia nada más. A mí me gustó bastante. La trama como tal. Este, el hecho de que al principio la persona que más quería, de que tu profesor así, como tu mentor, terminó siendo el villano, el supervillano de toda la película. Fue una vaina, un top. O sea, todo el mundo sabía que él se iba a convertir en el Doctor Otto, porque eso no era un secreto para nadie. Pero verga, qué chingos que hayan puesto la conversión así. Porque se sentía el dolor de Peter, ¿sabes? Esa decisión de cuño, lo es coñeto, no lo es coñeto, lo salvo, no lo salvo, se puede salvar, no se puede salvar. Este fue el... Este chino fue fastidioso, marico. Fue una ladilla. Mary Jane, Mary Jane no. Bueno, Mary Jane estuvo bien. Se metía en uno que otro pedo, pero clásico de ella. Y la tía May, marico, espectacular, weón. Esa sí no es una tía May. Osborn, una ladilla. Uno lo veía y me dan ganas, mátalo, weón. Fue fastidioso. Mátale ya, a la ladilla. Este, una ladilla completamente. Y su venganza loca y tal. Nadie le mandó a aceptar la vaina que estaba haciendo. En mi opinión. O sea, nadie lo mandó a aceptar el experimento de estos dos locos que también se dijeron que estaban locos. Miles, de pinga. Este, lo que es Rino y los otros supervillanos estuvieron también bien chéveres. Creo que lo que más me gustó fue Electro. De todo. Pero no, la historia es criminal, weón. Espectacular. Bueno, dale a post crédito, coño, muerto. Madre mía. Stanley. We miss you, bro. Sale Thor. Mergueso, bice, Peter. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Tremendo bice. Esto, Pete. Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que... Me han estado pasando cosas raras. En el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te lo enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Quizás no tanto. Oh, Dios mío. Ambos somos Spider-Man. Pero I'm Spider-Man White and you're Spider-Man Black. Ok, vale. Pues vamos a omitir aquí. Porque creo que ya no hay post crédito después. Será la última. Y esto es lo que nos da como la introducción a que después vas a hacer más morales y todo. Epa, pero espérate un momento. ¿Quién dijo que no hay post crédito? Lambeculo. ¿Por qué estás deprimido tú? No entiendo tu punto. O sea, no entiendo exactamente cómo tú saliste afectado en toda esta historia. Realmente no lo entiendo. Bueno, sí, todo el mundo piensa que fuiste tú el que... El que contaminó toda mía la red, pero... Realmente fuiste tú, así que... ¿Quién es ese, Vale? ¿Quién es él? Te quiero, hijo. No me jodas, ese es Harry. ¿Y esas vainas eran Venom? Ok, creo. ¿Harry va a ser Venom en el siguiente? No, no te creo, paja. Y bueno, listo. Ya con esto terminamos, ¿verdad? Enhorabuena, es terminada la historia principal, pero la aventura prosigue. Ya puedes cambiar la hora del día en los puntos de investigación. Y también puedes empezar una aventura en modos máximos o en una partida más. No, una partida más, lo chupo. Ya con uno está más que bien. Este traje anti-Ock. Vamos a ver ese traje. Ese traje estuvo candela, viste. Estuvo criminal. Esta habilidad inútil. Yo estoy diciendo que la mejor habilidad es esta. La primera que te va a ganar el juego. Y este papacito rico con todo el mundo cae en golpe, incluso aquí. No sé qué es esto. Ah, este es el anti-Ock. Está bien, pero normalito. Ajá, ok. Entonces. En historia principal me dice el 77%. Pero me imagino que está haciendo referencia. Exacto. Que me faltan todavía misiones secundarias y todo el tema. Ok. Si yo hago. Ok. No, no quiero seleccionar nada. ¿O sí? Porque siento que lo voy a iniciar. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Voy a dejar el capítulo hasta aquí. El próximo capítulo va a ser iniciando el atraco. Con Black Cat. Este. Bueno. Luego pasamos el atraco. Vamos a Guerre de Territorio. Pasamos el atraco. Y vamos a Silver Lining. Y con esto. Ahí sí cerraríamos como tal. La serie de Spider. O sea. Lo que vendría siendo misiones secundarias. Y todo este tema. Eso sí lo puedo hacer yo tranquilamente. Detrás de cámara. Porque. Lo que me importa más que todo a mí subir. Son los modos de historia. ¿No? Los modos de historia principal. Y el contenido descargable. Que ya les había dicho desde un principio. Que le iba a subir. Pero bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado la historia principal. Y si les gustó. Ya saben cómo va. Pueden dejar un buen like. Que ya saben que me motiva a seguir subiendo videos al canal. Cuño de tu madre. ¿Puedes ver a la cámara? Bueno. Va a tener que conformarme así. Con una mirada sensual de España. Pueden dejar su buen like. Suscríbanse por favor. Ay verdad. Que ya no hay gente loca en los techos. Ni nada de esa base. Ni todo el mundo como que se calma. Que bueno. Ajá bueno. Pueden dejar su buen like. Suscríbanse. Y denle a la campanita. Para que YouTube le deje. Les avise cada vez que suba un nuevo video. Y por favor compartanlo en sus redes sociales. Para que el canal crezca muchísimo más rápido. Ok. Ya sí. Perfecto. Luri. ¿Has vuelto? ¿Qué tal tu madre? Coño. Bien. ¿Qué es eso? Vale. ¿Qué tal tú? Ya vuelve a quejarse de que no tiene nietos. Márico chupo. ¿Vas a cogerte esas vacaciones ahora? Estás mal de la cabeza. No hay tiempo para eso. No ha llegado el apocalipsis. Así que tenemos una ciudad llena de escombros que limpiar. Prisioneros fugados de Riker. Demonios. He oído que los de Fisk planean volver a las andadas. Parece complicado. Pero daremos la talla. Tú no. Para un trabajo así de duro. Necesitamos a Spider Polly. Lo has dicho. Incluso has puesto la voz. No hagas que suene raro. Te caigo bien. Te caigo bien de verdad. Ya has hecho que suene raro. Venga, tenemos trabajo. Estoy impaciente. Spider Polly observa la ciudad. Tranquilo, pero con cierta agitación bajo su aspecto calmado. ¿Qué he hecho? Si me quieren decir algo, me lo pueden dar en el comentario. Con mucho gusto yo lo leo y les respondo. Y no me voy a decir antes de eso. Recordarles que abajo voy a dejar los links a mis otras redes sociales. Para que si gustan se pueden pasar y me pueden seguir. Entonces, en resumidas cuentas. Dejen su like. Suscríbanse. Comenten si tienen algo que comentar. Y se pueden pasar a mis otras redes sociales. Voy a intentar cambiar el final. ¿Sabes? Quiero decir un final que sea claro, conciso. De al punto. O sea, si les gustó todo, dejen su like. Suscríbanse para más con la campanita. Si me quieren decir algo, me lo dejan en los comentarios. Y pásense a mis otras redes sociales. Se las dejo abajo en la descripción. Una vaina, sí. Pero poquito a poco, sí. Poquito a poco. Todavía estamos en construcción. Todavía estamos en construcción. Pero bueno, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Comenzando el contenido descargable de El Atraco. Me despido con este maravilloso atardecer. Porque Mafalda me está pidiendo que la rompe. Porque no me puede ver tranquilo jugando. Porque se pone chile. Pero bueno, así es. Nos vemos, chicos. Chau. Qué bello atardecer.